Tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump de cortar la ayuda a Centroamérica y las amenazas del cierre de la frontera con México por el flujo de migrantes, el fotohistoriador John Mirage afirma que la migración es un problema mundial provocado por el imperialismo de países como Estados Unidos. Tenemos que tenerlo muy claro es toda una migración en todo el mundo del sur al norte o sea desde África a Europa desde América Latina a los Estados Unidos porque cuál es la causa la gente está moviendo porque el imperialismo ha destruido las economías del mundo neocolonizado o sea América Latina y África no están emigrando por gusto están emigrando por hambre pero este hambre la causó los Estados Unidos y los otros países imperialistas ellos causaron ese problema es la historia de los Estados Unidos en América Latina o sea ellos ofrecen la ilusión de democracia como si les interesara un bledo la democracia pero estamos hablando como digo de una sociedad tan corrupta tan cruel tan inhumana no que de ellos no podemos esperar nada es gente muy muy fría gente muy privilegiada gente que se siente que son dueños del mundo para John Mirage México está en una posición complicada sin embargo la política de apoyo a Centroamérica que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto es la correcta y en México estamos como el sándwich no estamos atrapados entre los centroamericanos que están huyendo y los gringos que están cerrando la frontera ahora bien lo que tiene que pasar es obvio ya lo dijo AMLO tienen que invertir en Centroamérica México y los Estados Unidos tienen que dejar que hay gobiernos democráticos en Centroamérica y eso es la solución yo creo que AMLO está haciendo lo que puede no no es una posición fácil va a ser va a ser muy muy difícil en junio de 2018 el fotógrafo John Moore capturó el momento en el que una migrante y su hija fueron detenidas por la policía tras cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos la fotografía ganadora a la foto del año por el wordpress photo llama la indignación según Mirage la foto de John Moore es brillante no porque en primer lugar él no está él está a una distancia y nos hace sentir nos hace participar porque nosotros también sentimos que podríamos estar muy fácilmente a esa distancia y la foto es muda pero podemos oír llorar a esa niña entonces yo creo que es por eso es una es una foto absolutamente brillante es así mismo una metáfora para las familias tan cruelmente separadas y que siguen separadas lo bueno es que aún aún que oímos no el llorido de la niña no sentimos piedad lo que sentimos es indignación